Radio Líder, Líder de Noticias, empezamos nuestro programa político. Hoy día vamos a entrevistar a nuestro candidato como primer regidor, Daniel Baca, en la lista de ambos de la señora Aurelia Canchari, por Fuerza Regional. ¿Qué tal te va, Daniel? ¿Qué tal, cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos los amigos que a esta hora nos escuchan. Darles la bienvenida a través de Radio Líder. Agradecerte por esta entrevista. Es importante porque ahorita toda la coyuntura política ya se vive al 100% en Chancay, en Guarán, en la región, en todo el Perú. Y para nosotros hemos enmarcado esta campaña política como una fiesta electoral que nos da la oportunidad de elegir a nuestro gobernante. Y en ese sentido, siempre andando con personas buenas, con mucha gente que se ha unido a Fuerza Regional, un partido que no ha gobernado, un partido que lleva gente muy buena para la región, muy gente con conocimiento y capacidad en la provincia de Guarán, y una gran mujer acá en Chancay, humilde, sencilla, una mujer trabajadora, que ha llegado al éxito en su vida, que ha podido educar a sus dos hijas profesionales, una mujer exitosa, una mujer que tiene capacidad, con mucha capacidad de gestión municipal, y una mujer con mucho conocimiento sobre la realidad de nuestro distrito. Así que acto para las preguntas que me puedas hacer. Bien, vamos a empezar con lo que la gente quiere saber. Hablaste de Aurelia, y yo recalco, e insisto, que lo que tú has dicho es simplemente la verdad. Pero también existe otras mentiras que quieren convirtirse en verdad, que dicen que tú vas a gobernar Chancay, y no Aurelia. Sí, buena pregunta, porque varios, bueno, los ataques de nuestros adversarios políticos hay que tomarlos por donde vienen, ¿no? Son gente que no tiene cómo proponer, gente que ya está desfasada en la política, gente que muchas veces busca una estrategia política atrás de eso, pero yo le digo a todo el pueblo, y a toda la gente, ningún alcalde tiene la varita mágica y soluciona, y dice, no, yo voy a solucionar acá, nadie tiene ese gran poder después. Hasta ahora, ¿por qué? Lo que sí tiene que tener un alcalde es un buen equipo. Yo tomé la decisión de acompañar a Aurelia Canchari, como muchas personas han tomado la decisión de acompañar a Aurelia Canchari, porque es una mujer que toma buenas decisiones. Si no, si Aurelia Canchari inició su vida con cuatro esteras en Juan Velasco, y si tiene lo que tiene, tiene las propiedades que tiene, lo tiene que dar a su trabajo antes de ser regidora, si ha podido educar a sus dos hijas, a sus dos hijas, salir de la pobreza, ella, educar a sus dos hijas profesionales, a Marquina, eso... Y con maestría en España. Y eso, eso te lleva a decir, de una mujer que tiene decisión, si una mujer que no tiene decisiones, no hubiese podido lograr lo que es Aurelia Canchari, por favor, pero Aurelia Canchari es una mujer noble, humilde, sencilla, como mucha gente la ve así, pero Aurelia Canchari sabe tomar decisiones. Y otra de las cosas importantes, Aurelia Canchari no solamente va a gobernar con Daniel Baca, como Aurelia Canchari va a gobernar con el profesor Marino Ramírez, con el profesor Magno Carrasco, el señor Martínez, el señor Pedro Leiva, el señor Samán, la profesora Yolanda Arellano, y no solamente ellos, con los profesores, los médicos, los comerciantes, el taxista, el mototaxista, el agricultor, con todos. ¿Por qué? Porque Aurelia Canchari sabe que el verdadero desarrollo no se llega sola, ¿por qué? Porque si Aurelia pudo haber hecho algo, y porque Aurelia es tan querida ahorita, es porque Aurelia siempre caminó con los dirigentes, porque Aurelia gestionó electrificaciones en muchos lugares, porque Aurelia trajo inversión a Canchari para las pistas y veredas, y eso no me deja mentir el dirigente que nos está viendo. Esa es la realidad de mi candidata, una mujer que conoce la realidad del distrito, una mujer que sabe que el verdadero desarrollo se llega en equipo, y Aurelia sabe hacer las cosas bien, sobre todo en equipo, con los dirigentes, con todas las personas que activan en el rubro que le corresponde. Y esa es la gran verdad que debe escuchar toda la población, porque vamos a gobernar con un equipo nuevo, con un equipo que está listo para hacer realidad muchas cosas y muchos proyectos en bien del distrito. Bien, me parece que con esto ya ha respondido toda la interrogante de la gente, sobre todo de los indecisos, porque los indecisos todavía, a pesar que tiene la opción más grande que es Aurelia, todavía había que aclarar ciertas cosas porque las mentiras, miente, miente, miente que algo quiera. En lo que respecta a ti, Aneel, conocemos tu trayectoria como deportista, y Chancay es un pueblo deportista. Hay que recordar que en Chancay hay varios ciudadanos chancayanos que tienen el mérito de tener los laureles deportivos, y ojo que cualquiera no tiene los laureles deportivos, esos laureles que con su nombre están encaronando el estadio nacional, son gente representativa de Chancay. ¿Qué hace hacer por el deporte? Mira, hay muchos proyectos de los cuales es importante, y lo que dices tú, los laureles deportivos, principalmente mi persona pidió hacer una réplica en el estadio Rómulo Chocineros, y el IPD nos entregó por escrito, el que nos aceptaba hacer la réplica de los laureles aquí en el estadio, hasta ahora no lo hace. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Nosotros como regidores, nos corresponde fiscalizar y normar las decisiones, lo tome el alcalde con sus funcionarios. Pero eso no escapa a que como regidores nosotros podamos ayudar a la población a poder guiar en cuanto a su perfil, a sus expedientes, a poderlo guiar para los trámites que necesitan por una obra, por una necesidad, porque nosotros somos pobladores de Chancay, fuera de ser regidores. Y eso es lo que siempre hemos hecho. Otra de las cosas, nosotros tenemos que comunicar al alcalde los proyectos, las necesidades que tenemos, porque presidimos comisiones, yo presido la Comisión de Cultura y Deporte. Hemos hecho, tenemos un centro de desarrollo que la municipalidad no gasta un sol en el centro de alto rendimiento de la federación, porque eso lo conseguí por gestión. Y los profesores son pagados por la federación, les mandan materiales, los chicos viajan a los campeonatos interregionales, la federación les paga los costos. Mira, qué interesante, Daniel, disculpa que te corte, porque la mayoría de las deportistas en Chancay, y mucha gente, no sabía, no conocía, cómo se seleccionaba todo esto que se está dando. Porque es fácil decir, no, lo tenemos, lo hacemos, pero hay que darle mérito a quien realmente lo está haciendo. Y hay que gestionar, hay que caminar, hay que gestionar. Yo estoy muy contento, porque el día de ayer, ya le hemos entregado a Laure, por medio de la Federación Peruana del Fútbol también, el documento donde es la construcción del centro de desarrollo, un proyecto que presenté en el año 2016 a FIFA, hice este proyecto, iba a ser primero en Torre Blanca, pero por muchas cosas que se dieron, lamentablemente, obstruyeron esa construcción de Torre Blanca, pero gracias a Dios no se perdió, y ya está. Ahora son cinco centros de desarrollo que va a ser la FIFA, cinco que ganamos, de los ochenta ganamos cinco. Está Tumbes, está Piura, está Chiclayo, está Trujillo y está Chancayo. Y de los cinco, usted sabe dónde inicia. Y esa es la alegría más grande, que hasta ahora no me puedo tomar ni un vinito con Aurelia, por celebrar, por estar en toda la campaña. No, pero ya va a haber tiempo, Daniel, porque en realidad, estas son obras, obras que como regidor lo has hecho. imagínate. No tiene nada que ver la municipalidad, es una obra FIFA. A lo que me refiero, a lo que me refiero a lo siguiente, yo entiendo que no tiene que ver nada la municipalidad, pero sí tiene que ver bastante que tú tienes un cargo público. Sí. Porque si no tuviese cargo público, yo estoy seguro que no sería la cosa tan fácil. Lo haría así, pero un poquito más difícil. Y imagínate ahora con Aurelia en la alcaldía. Yo tengo tres carreras que he estudiado. Soy profesor de educación física, ya licenciado. Tengo administrador deportivo, mi segunda carrera, y mi tercera carrera técnico de fútbol. Y son carreras en las cuales me dedico bastante. Mi pasión es el deporte y la política. He estado de los 16 años metido cuando se hizo la lucha de los cuatro suyos en Lima. Es cosa que me apasiona. A los 18 años fui gobernador de mi pueblo, he sido presidente, directivo, soy directivo del club deportivo, de la Salina. Mi mundo está hecho así, es parte de mi pasión, de mi vida. Tengo tres trabajos. Actualmente también soy administrador del Club Unión Guaral, en la División de Menores. Estoy en el 2390. Estoy administrador también en la Federación, a nivel de la región. Y son los trabajos que tengo y que me muevo por todos lados para poder hacer y cumplir muchas cosas y sobre todo proyectarme y hacer las cosas bien por el distrito. Yo lamento que haya personas que sin fundamento y con una cobardía total salen en las redes sociales, luego se van a los pueblos a mancillar tu nombre como cualquier cosa. Y eso es lamentable, porque si estamos en este mundo hay que ver de qué manera nosotros podemos activar o apoyar para que se puedan desarrollar muchas cosas por el buen camino o por el buen sentido acá en Chancay. Esa obra del proyecto FIFA, muchos estuvieron hablando de una serie de cosas, mancillando mi nombre, diciendo una serie de tonterías cuando nosotros, Felipe, deberíamos alegrarnos. Imagínate ese centro de desarrollo que se va a construir en Laure en este año porque ha salido el primero Laure. Va a ser mejor que la vivienda que tiene Chincha. Imagínate. Y mira, va a tener el CEP sintético que le van a poner. Es de la calidad que no existe en el Perú, a nivel europeo. Es quality, donde van a traer la maquinaria y todo que se va a quedar ahí para que le den mantenimiento a los demás campos. Es una obra muy linda, casi un millón de soles que se va a hacer en Laure y que también esperamos que ojalá Laure pueda llegar al fútbol profesional y el próximo año el plan centenario donde la federación asume todos los gastos y los costos de las categorías menores pueda darse aquí en Chancay. Sería una gran oportunidad para los deportistas. Pero me siento una pregunta, ¿cuál es nuestro proyecto en deporte? Y te lo voy a decir en deporte. Pero es fortalecer las escuelas deportivas, dar la oportunidad también en la disciplina, por ejemplo, de los skaters, de los amigos, de los bodyboard ahí en la playa. Cuando estuve presidiendo la comisión de deporte, hicimos tres meses con ellos una escuela deportiva de tablistas en la cual nos salió muy bonito y nosotros tenemos el orgullo de tener todo este hermoso mar que tenemos acá en Chancay y hay mucha gente que practica tener deporte de la tabla. Vamos a darle oportunidad a ellos, a todas las diferentes disciplinas, pero eso sí, vamos a descentralizar en diferentes lugares para poder llevar a cabo las escuelas deportivas para seguir buscando el talento y también que nuestros niños, nuestros jóvenes tengan espacios deportivos dignos. Vamos a trabajar a nivel de todo el pueblo por la mejora de la infraestructura, pero siempre respetando lo que diga la población, porque si construyes una loza o construyes un campo sintético tiene que ser bajo orden o bajo decisión del pueblo y eso es importante porque en ese trabajo democrático que tenemos que hacer nosotros vamos a hacer varios espacios dignos deportivos y otra de las cosas que es una promesa de la Canchale. Todos los pueblos tienen áreas dentro de sus parques, su plaza de armas, si bien es cierto se ha sembrado área verde, se ha hecho pistas, pero no se le ha dado un espacio de área recreativa para los niños de 0 a 6 años, sobre todo áreas psicomotrices donde el chico pueda desarrollar su inteligencia, pueda desarrollar sus habilidades mediante el juego. Nosotros vamos a instalar a nivel de todo el pueblo esas áreas psicomotrices de juegos especiales para niños de 0 a 6 años donde mamá, papá, el abuelito pueda llevar a su hijito y pueda vivir tranquilamente como disfruta de los juegos y no solamente serán sub y baja, vamos a instalar juegos adecuados, áreas recreativas importantes y acá en el Cerrado de Chancay vamos a crear el parque infantil de juegos para niños sobre todo en esa edad de 0 a 6 años aquí en el Cerrado de Chancay porque llega sábado llega domingo a veces papá o mamá quiere disfrutar con sus hijos no tiene ni donde llevarlo a poder que su hijo pueda jugar pueda disfrutar solo la pollería por eso nosotros llevamos ese plan sabemos cómo hacerlo dónde hacerlo y eso lo tenemos ya escrito en el plan de gobierno vamos a crear esas áreas el polideportivo nosotros no creemos de que solamente se debe hacer un coliseo cerrano no, ya se demostró quien le habla presidió esta comisión conjuntamente con la profesora Mirta Arevalo del 2391 el ingeniero Alberto Peterli y el área legal de la municipalidad porque hemos hecho el perfil y el expediente técnico y ganamos a nivel de todo el Perú un dinero para la construcción del polideportivo aquí en Chancay lamentablemente hasta ahora los funcionarios no pudieron levantar las observaciones que se tenían y ese dinero no ha sido todavía uso no se ha hecho uso de parte de la municipalidad pero nosotros prometemos a través de fuerza regional recuperar ese dinero traer a los especialistas adecuados para levantar esas observaciones y poder hacer realidad ese polideportivo porque nos dieron alrededor de 6 millones ese dinero tiene que ser recuperado y nosotros no solamente prometemos un coliseo cerrado para el vole para el basque para la cultura sino nosotros prometemos anexado ahí una piscina semiolímpica temperada porque el deporte de la natación se puede hacer todo el año todo el año y eso es importante nosotros es muy bonito nuestro proyecto en la cual vamos a trabajar por hacerlo realidad esa esplanada del estadio esa esplanada del estadio que en su momento tuve la bueno trabajé bastante con varios amigos para poder poner los arcos poner todo lo que tiene ahora porque antes solamente era una cochera de carros ahora ya no ahora es un espacio deportivo pero falta más trabajo nosotros que prometemos vamos a darle un piso adecuado para práctica deportiva primero un piso adecuado para práctica deportiva segundo vamos a separar ahí los campos o maya nomás para que no haya ningún problema y vamos a mejorar el alumbrado para que los chicos también puedan venir a hacer deporte ¿por qué? porque ahorita se dan cuenta como el esplanada sirve no solamente para hacer deporte muchos amigos músicos se van allá a practicar ¿no? muchos amigos del folclor hacen ahí afuera su práctica de danza y ese es ese es el trabajo que tenemos que nosotros fortalecer y en ese trabajo vamos a hacer ahí vamos a trabajar con ellos las capacitaciones para los profesores haciendo los convenios con la Federación Peruana de Fútbol la de Vólebol con el IPD eso va a ser una realidad para hacer las capacitaciones a los profesores a la educación física a todos los deportistas es importante porque a la vanguardia va la globalización y tenemos que apoyarlos a ellos otra de las cosas nosotros tenemos un proyecto en la cual vamos a apoyar a la Liga Deportiva a la Liga Deportiva y a los clubes con los campeones que salgan y sean los representantes chancallanos eso lo vamos a trabajar en coordinación con la Liga de Fútbol ahora ya está la Liga de Vólebol y ahí vamos a fortalecer estos proyectos para que puedan cada día mejor representar sobre todo en la Copa Perú podamos tener dignos representantes que puedan llegar al fútbol profesional por ejemplo te cuento también que en una oportunidad vinieron un equipo de Villa Salvador que estaba en la segunda profesional y ellos decían que la municipalidad distrital de Villa Salvador le daban presupuesto en esa época de casi 5.000 soles mensuales para cubrirlo con los gastos de participación y todo lo que genera tú mejor que nadie sabes que la participación de uno de los equipos genera un montón de dinero y ningún provecho económico para los dirigentes ni para el mismo club solamente por la práctica miren Laure como vienen sufriendo yo soy yo sé porque yo soy dirigente también soy un jugador dirigente de la Salinas en la cual como nos cuesta a nosotros mantener un club es difícil puede ser que hay mucha gente que habla sin conocer la realidad es igual mucha gente que habla de pobreza si nunca la ha vivido si nunca ha vivido algo mejor no lo digas y es importante conocer saber de cómo a veces uno va superando obstáculos en la vida y cómo te va superando para que pueda vivir y de acuerdo a esa vivencia poder también proponer algo importante en cuanto al deporte las academias de fútbol que forman parte también fundamental acá en Chancay esas academias de fútbol nos ayudan también de una u otra manera a que los chicos los jóvenes que están en esa academia tengan un espacio de trabajo pero aparte de eso también nos ayudan a poder darle espacios deportivos dignos a nuestros jóvenes a nuestros niños eso también vamos a trabajar importante los proyectos que yo escribí que yo escribí como los juegos laborales deportivos creciendo con el fútbol el campeonato federativo la copa federativa los centros de alto rendimiento el mundialito de promociones las vacaciones útiles todos esos programas vamos a fortalecerlos en este futuro gobierno de Aurelia Canchari programas importantes programas que se dan a nivel de la población los campeonatos interpueblos ahora con este centro de desarrollo ahí en la hora imagínate cuántos campeonatos interpueblos tenemos para hacer esas competencias interpueblos que es muy bonito porque tenemos que difundir y hacer deporte en toda la población de esta forma vamos a trabajar los juegos laborales para mototaxista para los taxistas que siempre ha sido un evento muy importante entre ellos vamos a trabajar tenemos que trabajar con mucho deporte porque también el deporte nos ayuda a prevenir que nuestros jóvenes se vayan por un mal camino combate la delincuencia el deporte nos ayuda bastante también a la salud yo pude crear el proyecto el programa deporte vida y salud que se da de las 5 de la mañana en el estadio municipal de Shanghai con el amigo Cueto cuántas personas yo estuve temprano siempre he venido a correr de temprano aparte de que tengo un montón de trabajo creo que el deporte nos ayuda un poquito a purificar la mente a despejarnos de todo en ese momento y uno sale a recargar a votar a votar entonces empezó un día bueno y sales recargado ya con algo nuevo venía con mucha gente a hacer deporte mucha gente algunos de ellos inclusive también en otro país venían acá y se iban a correr y nos encontramos de las 5 de la mañana ahorita he dejado de correr tengo como 4 meses de para me están reclamando se me están corriendo en la política estás corriendo muy bien en la política sí pero estos meses de para también lo he hecho porque tengo un viejito pequeño ¿no? viejito y este y tengo que ayudar a mi esposa mi esposa también es profesional es psicóloga y en la cual ella se va a trabajar y tengo que también ser parte del crecimiento de mi hijo y ayudar en los caseros de la casa ¿no? que es algo que nos corresponde como padre y que lo hago muy contento la verdad ya voy a volver ya está más grandecito mi hijito ya cumplió su bañito ya voy a volver nuevamente a darme esos espacios para estar con toda la gente ¿no? que siempre no solamente corríamos sino hablábamos de todo lo que pasa acá pasa allá robado allá te enteras de todo bien y ahora sí te va a estresar la gente quiere saber el día de hoy la actividad de Aurelia de ustedes porque se comenta se dice ¿no? que como Aurelia no se va a hablar no se va a presentar en esta en esta oportunidad a ese debate pero que no sea un debate como de la vez pasada pero de la vez pasada no hubo un debate de la vez pasada solamente después digamos una conversación una exposición de más o menos proyectos sin sustento real cuando lo hicieron la primera vez ojalá que este sea un verdadero debate porque lo que la gente quiere es eso que las propuestas sean posibles de hacer y solamente un debate lo va a demostrar exacto es importante Felipe lo que dices porque a través de la política se educa también y eso hay que entender y yo le digo a todos los que están en política hay que educar a nuestra población nosotros es nuestra responsabilidad darle buenos ejemplos a los niños a los jóvenes y en ese sentido tenemos que caminar todo lo que entramos a política ¿no? si nos desviamos de esto pues hemos perdido todo no es igual cuando yo digo la gente que pierde la dignidad y lo perdió perdió todo en la vida es importante nosotros no perder el rumbo el ideal en el que estamos para poder proponer Aurelia Canchari está como una baja para salir el día de hoy Aurelia conoce conoce de gestión ¿quién le va a discutir? ¿quién le va a discutir de gestión a una mujer que es de repente de todos los años que tiene Chancay la que más cosas ha podido conseguir en los diversos ministerios y ahí no me deja mentir la soledad no me deja mentir el comité 8 9 16 14 en Peralvío no me deja mentir la gente de Pampa Libre con sus 8 millones que le consiguió y si ustedes supieran cómo ha conseguido a Aurelia Canchari y estas cosas cómo ella ha caminado cómo ha sufrido con todos los dirigentes por eso que a pesar que le han en las redes sociales y en los lugares nuestros abrazados le han dicho de todo Aurelia hagan lo que hagan digan lo que digan no pueden ustedes contra algo que la gente ha visto que la gente ha palpado que la gente ha caminado con Aurelia Canchari lo ha hecho con ella muchas cosas y por eso es que yo tomé la decisión de acompañar a Aurelia una mujer con mucha decisión con mucha fortaleza una mujer que sabe y conoce la realidad del distrito de Chancay en todo su concepto con los pescadores y tú supieras Felipe el día domingo cómo nos fue con los pescadores ahí están todas las fotos toda la gente quería fotos con Aurelia definitivamente a pesar de su apariencia frágil y sobre todo de la ternura que radia Aurelia es una mujer que tiene un carácter y una capacidad tremenda es cierto el tamaño no siempre hace la fiereza de una persona y Aurelia tiene mucha fuerza para enfrentar este tipo para que la gente se desengañe por eso invitamos a todo a Chancay para que vean y a los que no desde su casa aunque no es lo mismo no es lo mismo ver un partido de jugo en el estadio que lo vemos en casa con la televisión no es lo mismo pero de todas maneras lo importante es para que sientan el calor de esa mujer sientan que sus palabras que sus palabras son de corazón que es simple sí pero es la palabra que todo el mundo espera encontrar porque ella habla con la verdad es algo que es inorjetable lo hablar bonito muchos se acomodan y mienten ella no necesita acomodarse no necesita buscar rebuscar adjetivos no necesita eso porque lo dice digamos de frente y con una simpleza tanta que todo lo entendamos que es lo más importante porque cuando le mete mucho floro solamente hay un grego muy poco pero hay sí y no hay sustento sobre todo nosotros no venimos a mentir a nadie ya lo hemos dicho nosotros no venimos a engañar a nadie allá los políticos que vienen mintiendo mintiendo para simplemente cautivar los votos mira el gobierno regional que ha podido hacer acá en Chancay nada muy poco casi nada casi nada pues migaja será por ahí un gobierno regional que tiene la responsabilidad de hacer las grandes obras las grandes reformas en educación y en salud pero perdón Daniel disculpa que te cuelte Daniel a veces a veces no hacen nada en un pueblo determinado pero aparecen obras pantalmas por las que sí se han gastado bastante dinero habría que ver también ese aspecto también sí aparte de eso yo decía mira tú sabías el sistema de salud ¿por qué estamos tan mal y por qué hay mucho desconocimiento y no se trabaja en coordinación todo? mira el centro de salud de Chancayío de Pampalibre de Cerro de la Culebra ¿no? de Quepepampa de Peral de Quepepampa todos estos están bajo el mando de la posta de Peral Vío miren es que es la red ya y a quién y a quién es su ente rector su jefe máximo de Peral Vío usted ¿quién piensa que es su jefe máximo de Peral Vío? es el hospital de Guaral ¿creen eso que eso está bien? el hospital de Guaral y Peral Vío se rige por Guaral antes antes era todos los centros de salud en coordinación con el hospital de Chancay Chancay en Guaral y luego ¿no? lo lógico que muchas cosas no estén en coordinación exacta porque acá se vive una realidad en el distrito y tiene que venir ese presupuesto para los centros de salud directo al hospital de Chancay por favor es cuestión de decisión política es cuestión de orden es cuestión de dinero hay que trabajar bien hay que trabajar con conocimiento escaso es lo que te voy a preguntar nuestro representante nuestro consejero de Chancay ¿qué hizo? yo porque se supone que tenemos un consejero ¿no? que se va digamos nuevamente ¿no? a quien lo respeto mucho a quien respeto mucho por su trayectoria como médico sí, sí yo también solamente mi pregunta es saber ¿qué se hizo? como en política estos últimos años ¿no? estos últimos años yo lo que más descalifico es que si bien es cierto ha estado en el partido en el Sochuy y si Chuy no le ha cumplido con las promesas acá pues tuvo que abandonar el partido no puede ser posible nosotros como chancayano poder apoyar al partido amarillo que hizo tantas promesas le afocaban a los mototazistas no lo existió el estadio la tribuna oriente que iba a ser la tribuna no hizo nada las nuevas carreras en el tecnológico tampoco hizo nada ni una de sus promesas cumplidas acá por favor ¿no? eso es lo que yo decía ¿no? si tú ves que las cosas no van bien pero por favor si date un paso al costado y vas a seguir en el mismo partido que ha traicionado al distrito de Chancay que ha traicionado a la juventud no hay oportunidades para los jóvenes y ahora ¿cómo pueden salir? pretende ¿cómo pueden salir nuevamente a decir yo propongo nuevas carreras acá voy a hacer esto un coliseo cuando han tenido el gobierno regional quien es responsable de hacer las grandes obras ¿usted piensa que un gobierno distrital que tiene 6 millones va a poder hacer un polideportivo que vale 8 millones? no engañen a la gente no engañen a la gente ¿nosotros por qué lo decimos? porque nosotros tenemos a Ricardo Chavarría quien está ampliamente favorito y ahí está lo dicen las grandes encuestas Ricardo Chavarría va a ganar la región y usted piensa que Ricardo Chavarría no va a traicionar como una persona nacida acá que este partido el arbolito es de acá de Chancay no nos va a traicionar por eso nosotros ponemos las manos al fuego para trabajar nuestro distrito con el gobierno regional que tiene mucho dinero y que tiene que dar esas políticas necesarias esa decisión política para hacer las reformas y también para hacer las grandes obras en los últimos cuatro años ni un colegio se ha construido acá en Chancay dígame cuántos colegios se han construido en Chancay ninguno Felipe ninguno por eso es que estamos en política nosotros no ofendemos a nadie solo decimos las cosas como son pero es una vergüenza es una vergüenza que apoyar a un gobierno a un gobierno regional que no ha hecho nada por Chancay que no ha hecho y es cierto esto me hace recordar cuando nosotros nos dio Chancayanos a pesar que no han nacido en Chancay pero me han presionado tan Chancayano porque han nacido porque tenemos más de 60 años aquí en Chancay cuando perdimos la nominación de provincia y nos dieron la de la del distrito nadie dijo esta oficina y estuvimos representantes en esa época en el Congreso tuvimos diputados tuvimos gresistas etcétera etcétera y es hora por eso de hacer un cambio no solamente de generación hay que hacer un cambio de posición de ideas porque Chancay quieras o no si analizamos a todos los pueblos del norte chico el que tiene mejor historia y el que tiene la mayor historia es el pueblo chancayano así es así es no hay que olvidar que en Chancay nació el primer presidente de la república Andrés presidente del congreso y primer presidente de la república aquí en Chancay tiene una riquísima historia al frente tenemos un hundido al barco la coadona ese barco incine de guerra de los chilenos que hizo destroz y medio en esa época en nuestro país y así Chancay tiene mucha historia pero ¿sabe qué? tenemos que ser más grande que nuestra historia y para ser más grande que nuestra historia tenemos que votar por una persona que nos haga cambiar y que cambie todo esto y esa es la única y esta es la oportunidad más grande porque no hay reelección por eso tenemos que votar en esta oportunidad por Aurelia Alcachari así es es importante lo que dice toda la historia la cultura de Chancay lo dice todo una gran cultura que se forjó una de las mejores culturas a nivel de todo el Perú acá y ahorita nomás mírame ahorita todo lo que significa nuestro distrito está importante el paso y la decisión política que va a tomar ¿por qué? el turismo no ha sido explotado todavía acá en el sitio de Chancay como tiene que serlo pero nosotros llevamos un gran proyecto turístico que se llama Chancay Turístico rumbo al Bicentenario donde tenemos inclusive poder la puesta en valor del centro arqueológico laurí allá en las faldas del cerro de Pampa Libre tenemos un arqueólogo que ha hecho un estudio ahí muy bonito y que lo vamos a trabajar con el Ministerio de Cultura ya tiene todo está esperando que ganemos y podamos crear una ruta turística más aparte de eso esas hermosas playas desde el latillo hasta las salinas son lindísimas nosotros vamos a trabajar los accesos mejorar los accesos la señalización y la seguridad ciudadana para esos paisajes hermosísimos llenarlos de palmera y que sirva para que papá mamá hijo salgan a manejar bicicleta hacer un paseo cada vez que tengan el tiempo libre sin tener problemas y que te roben vamos a trabajar un gran circuito turístico ahí esa playa de acá de Santa Rosa hasta la salina la boca del río eso es hermosísimo yo he vivido ahí mucho tiempo he pasado mi niñez y ahora Dios me da la oportunidad de estar como primer regidor de la señora Aurelia Canchari y de llevar este gran proyecto que nosotros sí tenemos y sabemos cómo lo vamos a hacer dándole el valor necesario a los humedales de Santa Rosa y haciendo ese circuito desde ahí hasta la boca del río que es algo muy bonito y desde ahí hacia arriba vamos a crear esas pis y granjas y vamos a hacer todo una ruta turística con con restaurantes con espacios importantes recreativos que Chancay merece tener que el turista venga acá ¿por qué? porque ese turista va a dejar dinero va a mover el comercio los miembros los narcistas también van a ganar va a ser algo espectacular nosotros tenemos dentro del proyecto Felipe la compra de un mirabús y un lichabre no va a ser uno van a tener que ser dos o tres vas a ver porque Chancay va a pasar no solamente al turismo nacional sino internacional mira lo que ha pasado sin envidiar a nuestros amigos y digamos del cono sur de Lima Asia por ejemplo Asia Asia se ha convertido en un boom ¿sabes por qué? porque hubo gente emprendedora hubo gente que tuvo fe en ese proyecto hubo gente que cambió la mentalidad de poder saber que íbamos explotar turísticamente esos arenales y aquí en Chancay tenemos lo que no tiene allá nos abunda el agua allá por lo menos no hay agua o sea tenemos una gran ventaja nosotros en comparación de allá y tenemos no solamente eso Chancay tiene tantas cosas que dar tenemos por ejemplo un museo de sitio tenemos historia tenemos agua por todas partes y tenemos un mar extraordinariamente rico en variedades de peces es más tú mencionaste por ejemplo los humedales de Santa Rosa o sea hicieron un estudio científico entre los humedales de Santa Rosa y los pantanos de Villa allá vemos en Chorrillos y está comprobado que mayor cantidad mayor variedad variedad de aves migratorias acá tenemos el humedales de Santa Rosa que en los pantanos de Villa allá tiene mayor cantidad pero acá tenemos mayor variedad sí sí y es importante darle el valor necesario a todo ese sector que es es hermosísimo y muchos dicen no nosotros en época de Brown mentira en época de invierno es más lindo todavía es más lindo te digo yo he vivido ahí y ahora hay mucha delincuencia muchos problemas ahí está totalmente cuidado sí totalmente nosotros vamos a sacar ese acceso y vamos a darle con la siembra de palmeras y todo le vamos a dar el valor respectivo por eso es que te invito a ti amigo vecino que nos conoces y que sabe quiénes somos nosotros y que sabe la calidad de seres humanos que acompañan a fuerza regional y que sobre todo tenemos la fortaleza y el soporte para decir que sí vamos a cumplir porque estamos con el ingeniero Ricardo Chavarría quien quien nos va ¿no? lo que el aporte económico que se necesita quien va a ser nuestro próximo gobernador regional quien está liderando las encuestas y junto a él vamos a hacer realidad todo porque muchos te podrán decir y te están mintiendo porque no saben ni cómo lo van a hacer ni no saben ni cómo lo van a hacer y en Guarán tenemos al doctor Uribe que tiene conocimiento capacidad y estamos trabajando con él que se ha comprometido con la pre San Marcos traerla acá que es importante y el presupuesto equitativo para todos para todos los centros poblados y eso es importante y fundamental por eso es que hemos hecho un equipo muy bonito un equipo sólido y Aurelia Cachari marca la diferencia una gran mujer acá en Chancay el día de hoy estará Aurelia mírala Aurelia Cachari y vas a darte cuenta que ahí habla la sinceridad Aurelia no viene a mentir a nadie Aurelia viene a decir las cosas como son Aurelia Cachari si bien es cierto no participó en el primer debate creo que vamos a participar eso no fue debate eso no fue debate y mira lo que hemos pasado hemos sido noticia nacional gracias a qué a que un grupo político quiso meter a su candidata que ya no es candidata y que los otros grupos se cerraron filas para que no entre y al final hemos pasado y hemos salido noticia nacional que se pelearon a grupos políticos y esas cosas no deben pasar no deben pasar y debemos evitar es lamentable por eso también un pedido al pueblo chancayano es cierto que cada uno tiene ya su corazón su camiseta puesta pero también es cierto que todos merecemos el respeto el respeto tiene que ser recíproco porque sin respeto no se logra nada acá no se tratamos de llevar la mejor cantidad de gente y que se grite más fuerte no acá se tratamos de escuchar lo que nos están ofreciendo nuestros candidatos porque van a ir varios candidatos y todos merecen respeto sean hombres o sean mujeres y sobre todo respeto porque chancayano también merece respeto acostumbrémonos de que estas contiendas electorales llevémoslas con el mejor camino porque al final hay una cosa incierta Daniel termina las elecciones y no vamos a dejar de ser los mismos vecinos ni tampoco los mismos amigos así de simple así y tienes mucha razón hay muchas personas que dicen no tú eres tú eres rojo tú eres amarillo por favor y así piensan y seguir en política haciendo esa distinción hablando con con el hígado ¿no? por Dios ¿dónde estamos? yo tengo muchos amigos de otro grupo político definitivamente como tiene que ser Daniel como tiene que ser porque mira comentaste tuyo por ejemplo yo antes de apostar por Aurelia yo tenía en diferentes movimientos y tengo todavía tengo amigos a los que se ha apoyado lo que he ayudado lo que he contribuido a su campaña en su momento pero me pareció interesante la propuesta de Aurelia no solamente por lo que ella decía sino por el conocimiento que tengo de ella como persona entonces porque yo siempre digo hay que ver primero si el candidato o candidata ha logrado el progreso de ella de su familia de sus vecinos y luego entonces ahí con esas evidencias no estoy diciendo caramba si lo hizo entonces así puedo creer que ella va a ser el progreso mío como poblador y como vecino pero si no ha logrado nada de eso ¿con qué se puede lanzar? hay que tener poquita credibilidad en ese sentido es muy importante lo que dice hay que analizar a la persona primero a la persona porque realmente ella es la que va con sus decisiones acertadas o equivocadas puede ser de un gobierno bueno o malo y hasta ahora todas las decisiones que ha tomado la señora Aurelia han sido muy buenas vemos en ella así es simple hay que ver en ella y darse cuenta realmente lo que es esta mujer lo que es esta gran mujer lo que es Aurelia Canchari con su vida lo que ha hecho con sus hijas lo que ha hecho con la población y usted sacará sus propias conclusiones por eso es que amigo vecino te invito a que tú mismo analices no por lo que te cuenten no por lo que quieran crear esos hijos sociales analiza a los candidatos analiza a los seres humanos para que tengas en la municipalidad una mano que sepa cómo resolver tus problemas una mano que no te cierre las puertas no a la soberbia no a las mentiras a las difamaciones Aurelia Canchari nunca va a cambiar Aurelia Canchari no ha cambiado Aurelia Canchari es la misma de siempre y va a ser mucho más va a entregarse de lleno a un trabajo liderando el distrito de Chancari bien nos faltan nos quedan algunos minutos pero es importante vamos a resaltar estos minutos Daniel porque debemos analizar tu participación sobre todo la participación importantísima por cierto Aurelia pero debemos a ver la gente dice no por qué ustedes llevan a los jóvenes en medio o adelante y no atrás porque obviamente nosotros hemos analizado la diferente lista de los otros candidatos donde los jóvenes a los que utilizan para el voto los ponen siempre en la cola son furgonos de cola exacto y muchos dicen nosotros estamos con los jóvenes y lo llevan en el 7, el 8 y el 9 no entran no definitivamente no entran así entran ellos la verdad es la verdad y es lo que estos candidatos no quieren que el pueblo sepa esa es la verdad lo llevan en la cola en el 7, el 8 y el 9 nosotros no nosotros llevamos dos jóvenes que ingresan uno está en el 3 y el otro en el 6 ambos ingresan ambos nos van a acompañar y la señorita Andrea Sande y Evelyn Morales Andrea Sande actual universitaria de la José Faustino Sánchez Carrión estudiando sin turismo y tolería una mujer que aparte de su belleza muy noble con mucho conocimiento con mucha energía para poder hacer muchas cosas y nuestros jóvenes tengan voz y voto voz y voto en las decisiones de consejo Evelyn Morales quien puede hablar de Evelyn Morales pero una mujer que siempre se ha puesto de pie en los desastres del niño ayuda social donde hay un evento maratónico en bien de hacer un bien social ahí estaba Evelyn con todo su grupo una mujer profesional en el rumbo de la belleza una mujer que conoce muchas cosas una mujer de un corazón muy grande y que nos acompaña son dos jóvenes que nos acompañan y que es importante saber quiénes son quién es la persona que nos acompaña Aurelia Cachari y en ese sentido van a tener dos personas ¿por qué? porque muchas veces la persona conforme pasa la edad piensa en su momento a la edad que tiene pero tienes que llenarte de jóvenes porque si tú piensas que los jóvenes van a ser la fuerza del cambio que los jóvenes son realmente a quienes tenemos que hacer un gobierno para ello para cambiar toda esta lacra social que se ha visto en la política y para dar las verdaderas reformas hay que darle espacio a los jóvenes con voz y con voto no puede ser posible que haya mucha gente que hablan de izquierda y no le gusta renovar sus cuadros ¿cómo puedes hablar de izquierda si uno de los principios para ser izquierdista es renovar cuadros? ellos están todo el tiempo en que se han opuesto a la renovación incluso ahorita están pidiendo que el Congreso no haya renovación del Congreso que salgan todos los congresistas pero cuando les toca a ellos no se escuchan por eso esa renovación de cuadros es muy importante y que legado vas dejando en Fuerza Regional nosotros tenemos las cosas claras claras no le gusta a nuestros adversarios la gente en Chancay sacará sus conclusiones y al final seguirán el 7 de octubre ¿quién va a ganar? eso lo decidirá el pueblo hay que ser democráticos en esta fiesta electoral nosotros vamos muy contentos la verdad que estas 157 bases que nos acompañan y que hemos formado en todo el distrito y todo ese cariño que nos han mostrado en este caminar hay que agradecer eternamente a todos particularmente yo estoy muy agradecido de todo el cariño del pueblo y lo que uno en su momento siembra cosecha bueno definitivamente y Aurelia ha sembrado muchos años y el que va a cosechar no es Aurelia el que va a cosechar es el pueblo chancayano porque va aurelia va a demostrar que una mujer si puede y debe gobernar mucho mejor a Chancay si y acá dándole espacios culturales a toda manifestación cultural en Chancay que es importante que siempre hemos trabajado a todas las hermandades también mira ahorita somos patrimonio cultural de la nación la semana santa nosotros hasta ahí nos hemos preocupado de hacer nuestro plan de gobierno a los que les gusta entrar en internet ustedes pueden ver todo lo que hemos hecho hemos creado la ruta santa donde las hermandades se involucran también en este trabajo nos apoyan y nosotros también apoyamos para hacer todas unas festividades bonitas en semana santa porque no se trata de tener un documento nada más se trata de trabajar de agarrar este reto y decir nosotros si podemos y vamos a sacar adelante todo nuestro distrito de Chancay eso es importante los comerciantes los comerciantes hace poco hicimos una reunión casi más de 200 comerciantes de una zona hemos hecho dos reuniones en el mercado esperemos hacer una más dos hemos tenido la cual Felipe cantidad de gente y un cariño especial a la señora un cariño especial a Aurelia que ha sido comerciante que en su momento también ahora es empresario vivía no es de comercio inclusive yendo a vender a la parada y tantas cosas esa es la mujer que acompañamos Felipe esa es la mujer y que nosotros podemos decir a mucho orgullo con la frente en alto una mujer trabajadora exitosa en la vida una calidad impresionante bien solamente falta un requisito a mí lo que me estás escuchando usted señora señor niño joven tú que me estás escuchando falta un requisito elegir la persona adecuada que es Aurelia este 7 de octubre marca los cuatro arbolitos sí y agradecer y agradecer y agradecer el día de hoy Felipe gracias por la entrevista agradecer a Radio Líder a través de sus ondas esa es nuestra manera de hacer política haciendo un análisis del contexto que requiere la política y haciendo las propuestas de fuerza regional en la cual estamos muy contentos y te invito a que te sumes el día de hoy vamos a estar participando en el debate y que tengan éxito todos los todos los candidatos de que le vaya bien en el debate y que al final el gran ganador sea el pueblo de Chancay que escuchen y nos y analicen también al ser humano que le vamos a dar el voto que es muy importante por todo lo que necesita nuestro distrito y sobre todo aquel que diga cómo lo va a hacer y con qué gobierno lo va a hacer muchas gracias bien solamente tu despedida sí gracias gracias agradecerte Felipe agradecerte desde acá un gran abrazo al ingeniero Ricardo Chavarría también me ha escrito que nos está escuchando un gran abrazo ingeniero sé que usted está en su campaña por todos lados pero ahí en las redes en todos lados también pendiente de la información acá en Chancay igualmente al doctor Jaime Uribe mañana estaremos también haciendo una caravana mañana a las 3 de la tarde saldremos desde el local de campaña atención a toda nuestra gente mañana realizaremos una gran caravana los invitamos a las 3 de la tarde y el día miércoles 3 de octubre no te olvides es el gran mítin de la verdad el gran mítin de la esperanza ahí en la esplanada del estadio a partir de las 6 de la tarde el mítin de a cambio sí, así es gracias bien gracias a ustedes amores hoy te estuvimos con Líder Noticias hasta el día de mañana hasta aquí toda la provincia se informó de los acontecimientos locales nacionales e internacionales gracias gracias